Muy buenos a todos chicos y bueno vamos a hablar de los 12 futbolistas que el Barça tiene la rampa de salida para irse este verano Los 12 futbolistas que el Barça quiere vender o ceder sí o sí Vamos a ello Como decía vamos a comentar los nombres que están en la rampa de salida del Barça Futbolistas que el Barça quiere vender sí o sí este verano Que quiere darle salida por unos u otros motivos Vamos a ir analizando todos Apuntan los siguientes Los nombres comenzamos con Neto En la portería el Barça le quiere dar salida Incluso el propio portero también se quiere ir Yo sinceramente no sé qué esperaba Neto Zilessen que era un portero extraordinario Apenas jugaba tampoco Tienes delante a Ter Stegen que es una maravilla de portero Que para mí es el mejor portero del mundo Y Neto bueno parece que no está contento con su situación Repito yo no sé qué esperaba Supongo que vendría con la confianza de que bueno Puedo jugar, soy muy bueno Y es buen portero Me parece que Neto de verdad tiene condiciones Y en su carrera lo ha demostrado Que es un excelente portero Pero cuando está más grande de Ter Stegen Tú sabes que vienes al equipo a ser suplente Es así Por eso yo sigo pensando lo mismo Hay que darle oportunidad a Iñaki Peña Que lo tenemos en la cantera Y para jugar la Copa del Rey y algún partido por ahí Vale de sobra Y quién sabe incluso Bueno lo puedes hacer crecer más futbolísticamente Por lo cual bueno Neto el Barça le busca una salida El siguiente Nelson Semedo Bueno me parece un desastre que el Barça quiera vender a Semedo Aparte de Moussa Bagué y de Emerson Que no salen en esta lista Pero también los quieren vender Pues Semedo el Barça le busca una salida desde hace bastante tiempo Que si cesión Que si trueque Que si venderlo directamente Que si moneda de cambio Cosas muy extrañas Y que yo no entiendo Pero Semedo por supuesto También está en la rampa de salida del Barça Para mí un error Me gusta mucho Creo que este año encima ha crecido bastante futbolísticamente Se ha adaptado bastante mejor Se lo ha visto mucho más cómodo Y el Barça lo quiere vender Pues nada Adelante Ya sabéis cómo va el tema de la directiva del Barça Siguiente Todivo Parece ser que va a ser el siguiente en salir del Barça Está muy cerca Que si Everton Que si el Rennes Que si el PSG Todivo 20 años El Barça no cuenta con él Nadie entiende el porqué Nadie entiende porqué el Barça No le da la oportunidad Sabiendo que Piqué se hace mayor Que Untiti está como está Pues nada Todivo Se le busca salida Y yo creo que es de los típicos futbolistas Que el Barça se puede arrepentir bastante El siguiente Untiti Lógicamente El Barça ya se lo ha comunicado Hay que venderlo O se le busca salida Sí O sí Lleva dos años con una lesión Que no se recupera Que juega 10-15 partidos por año Los que juega tampoco está bien Lógicamente No pilla el estado de forma No es capaz de mantener un ritmo de competición A Untiti se le busca salida Salida que va a ser complicada Porque ningún equipo Tampoco está dispuesto A pagar por él Cierta cantidad Y vamos a ver qué pasa ¿No? El siguiente Junior Firpo Lateral izquierdo Solamente una temporada En el Barça Y ya se le busca salida Desde prácticamente A los dos o tres meses Futbolista que a mí Me sigue pareciendo bueno Que tiene condiciones Tiene cualidades Pero que En el Barça No se le ha visto cómodo No se le ha visto adaptado Se le ve cohibido Sin confianza Creo que el Barça Debería hacer un poco De mejor las cosas Un poco más de paciencia Con los jóvenes No es fácil llegar Al Barcelona Creo que Junior Firpo Ha demostrado Que tiene calidad Pero el Barça Parece que la paciencia No la conoce Y le quieren ya Buscar una salida Luego centro al campo Rakitic El Barça ya El año pasado Le buscaba una salida Rakitic No lo pone fácil Rakitic No se quiere ir Y si se quiere ir Es al Sevilla Y completamente gratis Una condición Que el Barça No puede aceptar Bajo ningún concepto Y bueno Le queda un caño de contrato Y el Barça O lo vende este verano Le da una salida Ya aunque sea Por 20 millones O el Barça Se lo va a tener Que comer otro año Y encima se va a ir gratis Yo creo que Rakitic Le ha dado muchísimo al club Es un excelente futbolista Pero creo que es el momento Ya de darle salida Que salga Y el Barça Aunque sea sacar 20 millones por Rakitic Tendrá que sacar algo Digo yo Me parece un error bestial Si el Barça No le da salida este año Vamos a ver ¿Qué pasa? El siguiente Arturo Vidal El Barça también le busca salida El Inter lo quiere Hablan de una moneda de cambio Por Lautaro Etcétera Pero bueno Parece ser que El Barça estaría dispuesto A escuchar ofertas Por Arturo Vidal Incluso he escuchado En las últimas horas Que el Barça habría rebajado Un poco su precio Para ver si algún equipo Lo quiere Me parece un error Arturo Vidal Sí que es cierto Que es veterano 33 años Pero por ejemplo Su nivel Con el de Rakitic Hay una diferencia bestial Ha sido el centrocampista Más goleador este año Con 8 goles Con asistencias Llegando Jugando de cualquier posición Central Falso 9 Extremo Interior Pivote Yo creo que Arturo Vidal Se merece Se lo ha ganado Continuar en el Barcelona El año que viene Se va gratis Bueno pues se fue gratis Pero creo que vender Arturo Vidal Es un error Pero sea que repito Es veterano Pero su nivel No dice lo mismo O sea el nivel de Arturo Vidal Es un tío de 20 y algo años Es evidente Pero el Barça Dicen que le busca Salida En el centro del campo Le busca salida también Para Aleñá Aleñá de momento Lo quieren ceder otra vez Yo creo que Aleñá Ya está maduro Para jugar en el En el primer equipo Creo que otra sesión No le vendría bien Pero bueno El Barça parece que No cuenta mucho con él Vamos a ver que dice Setién Siempre y cuando Setién continúe Esa es otra Tampoco sabe bien Lo que va a pasar Lo que quiere el entrenador Esto es solamente Lo que quiere la directiva Porque el entrenador Al no saber Que va a pasar con su futuro No creo que Él esté tomando Ninguna decisión sobre esto Pero bueno Otro Rafinha El Barça le busca salida Rafinha que a mí Sinceramente me gusta mucho Me parece que es un futbolista Aprovechable Que ha jugado bien En el Celta Te rinde de interior Te rinde de extremo Te rinde de delantero Yo creo que Rafinha Cuando las lesiones Le han respetado Porque ha tenido muy mala suerte Con el tema De las lesiones Demasiada mala suerte Rafinha cuando no tiene lesiones Sinceramente rinde muy bien Es muy aprovechable Me parece que tiene Vamos Un talento fantástico Otra cosa es Que tenga sitio En el Barça Yo creo que ahora Con la irrupción De Ricky Puz Etcétera Lo va a tener complicado Pero vender a Rafinha Yo me lo pensaría bastante Lo veo completamente en serio Yo creo que se puede aprovechar Todavía Al brasileño Nos vamos a la delantera Porque aquí dicen Que Martin Bradway También se le busca Una salida En la Nes Bueno que ha contado Con no muchas oportunidades Minutos sueltos 10 minutos 15-20 4 partidos Como titular Ha marcado un gol Bueno En principio Bradway iba a contar Con muchos más minutos Porque Luis Suárez No iba a jugar Prácticamente Todo lo que restaba De liga Finalmente Hubo un parón Por la pandemia Por el virus Bradway Luego cuando volvió También volvió Luis Suárez Y ya apenas contó Con minutos Con Anso Fati Con Griezmann Lógicamente No contó con mucho Y bueno Él quiere continuar Él quiere seguir Con su sueño De estar en el Barça Pero el Barça Le busca una salida Pagó por él 18 millones de euros Y bueno Creo Y cree el Barça Que podrían sacar Más o menos Lo mismo Por Martin Bradway No perder dinero Por él No perder la inversión Y bueno A mí da pena Sinceramente Porque creo que Su actitud Fue fantástica Fue una actitud De 10 Creo que tiene calidad Lo digo de verdad Creo que se puede Aprovechar bastante Pero es cierto Que si miramos un poco El equipo No va a tener minutos Está Messi Está Suárez Está Griezmann Está Anso Fati Viene a Trincao Que si quieren fichar A otro No va a tener sitio Para jugar muy poco Lo mejor es que se vaya Yo creo Pero bueno El Barça le busca salida Sí o sí Y ahora vamos a ver Qué clubes están dispuestos A pagar por él Yo creo que va a haber Ofertas por él Yo creo que sí Futbolista interesante Rápido Yo creo que gusta mucho eso A los clubes Sobre todo de Inglaterra Yo creo que Martin Bradway En la Premier Podría hacerlo muy bien ¿No? Seguimos con dos nombres propios Los dos fichajes más caros En la historia del club De Embele El Barça va a escuchar Ofertas por él Supuestamente O quieren vender Desde la prensa Que no Lo quieren vender Se va a escuchar Ofertas por él Incluso se habla ya De algún trueque Que si Neymar Que si el otro Bueno pues eso El Barça parece Que le va a buscar Una salida Va a ser difícil Darle salida A no ser eso Un trueque por Neymar Que el Barça esté dispuesto A tirar la casa Por la ventana Pero a nivel de oferta Económica Después de otro año Lesionado No creo que venga aquí Un City Un City Un PSG Un Bayern A tomar 100 millones por Dembele No creo Y el Barça Menos de 100 millones No lo va a querer vender nunca 23 años Sigo pensando lo mismo Tiene condiciones Tiene potencial Es muy bueno El tema de las lesiones Está claro que Bueno te dificulta todo O sea Tú no puedes vender A un hombre Que se ha pasado Todo el año lesionado Intentar Quieres venderlo Por mucho precio Es cierto Que tiene un buen Mercado Es cierto Que tiene un gran caché Porque Dembele Los clubes Saben perfectamente De lo que es capaz Pero con tantas lesiones Ya empieza a generar Bastantes dudas Y pocos equipos Quieren arriesgar Su dinero Con un futbolista Que no sabes Aún Así que yo creo Que el Barça Lo mejor que debería hacer Es darle Un año más Porque es que no queda Otra darle Un año más Que juegue Que tenga regularidad A ver si hay suerte Y no se lesiona Y bueno quizás Si haga un año muy bueno Ahí el Barça Si le puede dar Una salida mucho más fácil O quizás de aquella El Barça diga Hombre pues Es tan bueno Que nos lo quedamos Puede ser Pero bueno El Barça va a escuchar Ofertas por él Y por último Filipe Coutinho El Barça también Escuchará ofertas por Coutinho El Barça no quiere quedárselo Setién Si que dijo que quiere quedárselo Quiere hablar con él A ver que es lo que quiere También el futbolista Pero un poco más Lo mismo que lo que dije antes Setién No se sabe cuál es su futuro No se sabe cuál es el plan Del Barça con él Por lo cual Aquí Setién Ahora mismo pinta muy poco Así que bueno El Barça prefiere Hacer queja con Filipe Coutinho Tiene ofertas Hay tanteos Chelsea El Tottenham Etcétera Pero realmente No hay ofertas Encima de la mesa Fuertes El Barça pide por él 80 millones Más o menos De momento Nadie está dispuesto A dar esa cantidad Por Filipe Coutinho También es normal El Barça lo ha devaluado De manera Atroz En el Bayern Tampoco ha triunfado Encima una lesión Dificulta mucho Coutinho Es cierto que tiene mucho nombre Tiene mucho marketing También Pero sacar 80 millones Por él va a ser Difícil Va a ser complicado Y más Todavía Pagarle la ficha Que Coutinho tiene Porque Coutinho Cobra bastante dinero En el Barça Y Coutinho Tampoco es tonto Ni está dispuesto A rebajarse Tanto su salario Así que vamos a ver Qué pasa El tema de Coutinho De Dembélé Son futbolistas Difíciles de vender Y el resto Bueno Hay alguno que yo creo Que está bien Como Neto Untiti Vale Como Rakitic Y otros que no Como Todivo Como Arturo Vidal Que yo Sinceramente No lo entiendo Rafinha me lo pensaría Semedo tampoco lo vendería En fin Este sería el once De transferibles En el Barcelona Como estamos viendo aquí Un once bastante bueno Cuidado con este once Porque es un once Que yo creo que podría competir Por muchas cosas Pero bueno Estos son los doce futbolistas Que el Barça Querría vender Ahora veremos Si el Barça es capaz De hacer una buena caja De vender a muchos de estos De no venderlos Veremos a ver qué pasa Y por supuesto Ahora quiero saber Vuestra opinión ¿Cuáles de estos Vendréis vosotros? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? ¿Cuál es un error? ¿Cuál es un acierto? Ya sabéis Dejadme todo En los comentarios Apoyadme con un enorme like Suscribiros Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo